Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión conoceremos al Hunter SHH-100, la nueva arma anti drones de Venezuela, espero que les guste el video y comencemos. El Scafan Hunter SHH-100 es un moderno cañón inhibidor portátil de origen chino, que está diseñado para detectar, identificar, localizar y mitigar las amenazas de los drones, el Hunter ofrece una eficiencia excepcional frente a la mayoría de los tipos y modelos de drones, ya que tiene la capacidad de interrumpir simultáneamente el enlace de control, la navegación y la transmisión de video de varios drones, el Hunter SHH-100 revoluciona la tecnología de mitigación con su elegante diseño todo en uno, que permite una interferencia precisa de RF y GNSS, con su formato compacto y su interfaz fácil de usar, el Hunter es la solución anti drones definitiva para diversos escenarios. El Hunter integra una completa base de datos de drones para la detección, que cubre los modelos comunes de drones, que ofrece una cobertura continua de 400 MHZ a 6 GHZ. Desde el punto de vista del hardware, con las actualizaciones de firmware, puede bloquear cualquier frecuencia, además, se proporcionan más posibilidades de interferencia, especialmente para los drones FPV, de amplio espectro. Además, el Hunter admite la personalización de los rangos de frecuencia para cumplir con los requisitos específicos del usuario. La excepcional facilidad de uso del Hunter lo distingue en la industria, ya que destaca en la detección de modelos de drones y en la selección rápida de una estrategia de interferencia específica, ya que todo lo que se tiene que hacer es apretar el gatillo. Si varios drones invaden el territorio, el Hunter evaluará la amenaza general y seleccionará una estrategia de interferencia. Cada estrategia de interferencia tiene en cuenta la posibilidad de saltos de frecuencia de los drones. Las características del dispositivo incluyen, un sistema actualizable con una pantalla táctil versátil, para la adaptación de la banda de frecuencia y el diagnóstico remoto del sistema, el hardware del Hunter es compacto, con unas dimensiones de 778 x 337 x 113 milímetros y un peso de 6,5 kilogramos. Además, ofrece un tiempo de funcionamiento de más de 8 horas para la detección y al menos una hora para la interferencia, con un panel táctil de 3,5 pulgadas con una resolución de 1280 x 720, lo que permite a los usuarios obtener una visión clara del número, las bandas de frecuencia y los modelos de drones intrusos. Además, la pantalla táctil proporciona una guía direccional detallada, lo que facilita las operaciones eficientes del usuario, en combinación con otros dispositivos de detección, la pantalla táctil se muestra de forma intuitiva. En términos de detección, el Hunter SH-H100 tiene un alcance máximo de 2,000 metros, con cobertura de banda completa personalizable y radiogoniometría omnidireccional con alta precisión, mientras que las capacidades de interferencia se extienden hasta los 3,000 metros, lo que interfiere eficazmente el control de vuelo y las señales de transmisión de imágenes. UE cubre todos los principales tipos de señales de posicionamiento satelital a nivel mundial, incluidos el GPS, GLONASS, BEIDO y GALILEO, y en términos de interferencia, dependiendo del modelo de dron detectado, la estrategia de interferencia se establece automáticamente, y las señales de interferencia de radio se transmiten simultáneamente a través de varias bandas de frecuencia, se utiliza una antena direccional para medir el ángulo horizontal del objetivo, y se solicita al usuario que apunte al objetivo en función de la información de apuntamiento del inhibidor, preparándose para la interferencia, el dispositivo. Está equipado con un módulo, GPS, una brújula electrónica, y un giroscopio, que puede medir su propia posición y apuntar con el arma para posicionarse y apuntar, además, el dispositivo admite la conexión por cable a una PC, y la versión de software del dispositivo se puede actualizar utilizando el software de la computadora host correspondiente, el dispositivo admite la conexión por cable a una PC, para leer los registros del sistema, incluidos los registros de operación y la información de diagnóstico de fallas. En el caso de Venezuela, el día de ayer, 14 de marzo de 2024, se informó que las brigadas de defensa antiaérea, pertenecientes al Comando de Defensa Aeroespacial Integral, CODAI, comenzaran a recibir estos sistemas, sin proporcionar más información sobre cuántas unidades se adquirieron y si serán entregadas a las mismas unidades, o se formarán nuevas para cumplir esta tarea con el nivel de un pelotón.